Mostrón Tatiana, Tabo Tatiana Pa' ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah Que amor no sentía Que por favor enrolen un sabor que le guste Y si me dice te amo después de fumar le embote The Avengers Dios bendiga, mami, te arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo, ma, you feel me? You can fuck me, you can call me, bebé, si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir, you can trust me You wanna feel me? No quiero nacer yo, ma, you feel me? Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Ma, you feel me? No quiero nacer yo, ma, you feel me? En la cama, you can trust me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Yo soy calentura pura Yo soy calentura pura De ponzo aterrizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón más vale que hoy me trata sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Viana, baby, work, work Un perrejito pa' mover, eh Bubi como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los higueputa quieren sex, sex Un perrejito pa' mover, eh Bubi como tú sabes hacer, ey Déjate llevar por las notas, quiero de esas nalgotas Tú no tienes na' de buena, por encima se te nota Tu mamá y tu papá se guillaron Cuando te hicieron del parque la sacaron Wow, dale mami twerk, twerk A ese culo dale twerk Wow, dale mami twerk A ese culo dale twerk You wanna feel me? No quiero nacer yo, pa' you feel me? Pero estoy caliente, you can't help me Con dos feeling nos ponemos chili, yo lo prendo Ma, you feel me? No quiero una serie, ma, you feel me? En la cama, you can't trust me Con dos feeling nos ponemos chili, yo lo prendo Cuchi, cuchi, necesita un poco de mí Al perreo no se va a medir hasta abajo como don Pide la botella de patrón DJ, dale pulo a tu canción La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo Ella pide rampa pa' pan con el ram, tatatán Donde están, tatatán, que no los veo Ma, tú quieres help, ma, tú quieres ayuda Ma, yo tengo la inyección, ma, tengo tu cura, sí Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de espalda y subiéndote en la falda No me importa cuándo vuelca, Tati, quiero verte Si quieres viernes o algo, dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco, solo quiero verte Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me, no quiero na' serio, but you feel me Pero estoy caliente, you can't help me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo But you feel me, no quiero na' serio, but you feel me En la cama, you can't trust me Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Y ya sale pa' la calle y no se encueva Obliga a la amiga pa' que viva La emborracha y ella sola se la lleva Es mi heavy, le gusta la eva Bronceado, se le ve ese culote Se le nota que se pasa todos los días los botes Wow, 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 se ve que rega fue gote Le puse la de guayna pa' que todo eso rebote Tú me dices, tú me dices si prendemos este bate Kriptonita y un dembow que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche está pa' un Philly Pa' tú y yo ponernos bien chili Tengo la fuerza, tengo la maña Tengo la cripa que ella la daña Bajón de azúcar, tengo la caña Tengo una nota loca que no se empaña Tú eres sata, sata pa' que te engañan Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Un perreíto pa' mover, eh Bubi como yo lo sé hacer, ey Tengo una nota loca que no se empaña Quiero decir, te enrola, voy aan Ve qué era эпífenas Quiero decir, te ne Economía Lo sé si le parece Extrass, okay, Dios te prensle Lo sé si rompe Tengo una nota loca que no se empaña Gracias por ver el video.